Hola a todos y bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí suscríbete al canal, del país que les voy a hablar hoy es Angola, así que comencemos. La historia de Angola se remonta a miles de años atrás, con evidencias de asentamientos humanos desde la prehistoria. Durante siglos, diferentes reinos y tribus florecieron en la región. Sin embargo, la llegada de los portugueses en el siglo XV marcó un cambio significativo. Angola se convirtió en una colonia portuguesa y experimentó siglos de dominación colonial. La resistencia y lucha por la independencia se intensificaron a partir del siglo XX. En 1975, Angola finalmente obtuvo su independencia de Portugal, pero esto fue seguido por una larga y devastadora guerra civil. La guerra civil de Angola duró casi 30 años, dejando un legado de destrucción y sufrimiento en el país. Finalmente, en 2002, se alcanzó la paz y Angola comenzó su camino hacia la reconstrucción y el desarrollo. Hoy en día, Angola es un país vibrante con una rica mezcla de culturas, influencias africanas y portuguesas. Ha experimentado un crecimiento económico significativo, impulsado en gran medida por la industria petrólea. El país también alberga una rica biodiversidad y cuenta con hermosos paisajes naturales, como sus extensas playas, parques nacionales y reservas de vida silvestre. Diversidad étnica, Angola es hogar de más de 90 grupos étnicos diferentes, cada uno con su propio idioma, tradiciones y costumbres. Esta diversidad cultural es un tesoro para el país y refleja la riqueza de su historia. Música y danza, Angola es conocida por sus vibrantes ritmos musicales y bailes. El género musical más famoso de Angola es el Semba, que ha influido en otros estilos como la Kizomba y el Kuduro. Las danzas tradicionales angoleñas, como el Revita y el Kazukuta, son una expresión artística importante en la cultura del país. Parque Nacional de Kizama, este parque nacional es el hogar de una de las poblaciones de elefantes más grandes de África. También alberga otras especies como búfalos, cebras y antílopes. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza y ofrece la oportunidad de realizar safaris y avistamiento de animales. Desierto del Namibe, ubicado en la costa suroeste de Angola, el desierto del Namibe es uno de los desiertos más antiguos del mundo. Sus paisajes impresionantes, que combinan dunas de arena rojiza con el mar Atlántico, crean un ambiente surrealista y fotogénico. Carnaval de Luanda, el Carnaval de Luanda es uno de los eventos más destacados de Angola. Cada año, miles de personas se reúnen en la capital para celebrar con desfiles de carnaval, música, bailes y trajes coloridos. Es una muestra vibrante de la cultura angoleña y un momento de alegría y celebración para los habitantes. Parque Nacional de Yona, situado en el suroeste de Angola, este parque nacional es conocido por su diversidad biológica y paisajes únicos. Aquí encontrarás vastas llanuras, montañas, lagunas y una gran variedad de especies, incluyendo elefantes, leones, jirafas y aves migratorias. Cataratas de Calandula, ubicadas en la provincia de Malange, las Cataratas de Calandula son una de las cascadas más impresionantes de África. Con una altura de aproximadamente 105 metros, ofrecen un espectáculo natural fascinante y son un lugar ideal para tomar fotografías impresionantes. Fortaleza de Sao Miguel, situada en la ciudad de Luanda, la Fortaleza de Sao Miguel es un importante sitio histórico. Construida en el siglo XVI por los portugueses, esta fortaleza ha sido testigo de la historia colonial de Angola y hoy en día alberga un museo que cuenta la historia del país. Parque Nacional de Kikama, este parque nacional, ubicado en la provincia de Bengo, es el hogar de una gran variedad de especies, incluyendo elefantes, antílopes y aves. Aquí puedes disfrutar de safaris fotográficos y explorar la belleza natural de Angola. Playa de Musulo, ubicada cerca de Luanda, la playa de Musulo es un destino popular para relajarse y disfrutar del sol y el mar. Con sus aguas cristalinas, arenas blancas y una gran variedad de actividades acuáticas, es el lugar perfecto para pasar un día de descanso y diversión. En esta breve conclusión, hemos explorado la historia, cultura y lugares turísticos de Angola. Desde su rica historia marcada por la lucha por la independencia hasta su diversidad étnica y vibrante escena musical, Angola es un país fascinante y lleno de sorpresas. Hemos descubierto algunos datos curiosos, como la diversidad étnica del país, el impresionante Parque Nacional de Kizama, el desierto del Namibe y el colorido Carnaval de Luanda. También hemos explorado hermosos lugares turísticos, como el Parque Nacional de Yona, las Cataratas de Calandula, la Fortaleza de Sao Miguel, el Parque Nacional de Kikama y la playa de Musulo. Angola es un destino que ofrece una combinación perfecta de belleza natural, patrimonio cultural y una rica historia. Si alguna vez tienes la oportunidad, te recomiendo visitar este maravilloso país y sumergirte en su encanto. Espero que este video te haya inspirado a explorar y aprender más sobre Angola. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más videos sobre viajes y descubrimientos fascinantes alrededor del mundo. Hasta la próxima aventura.